Buena gente, ¿cómo va? Mañana triste para toda la Argentina y al parecer el peronismo ha arrasado en las urnas. El día de ayer, el aparato político, las dádivas, el plan platita, el peor gobierno de la historia, le ganó a la nueva política o no sé qué pasó, ahí nos redurmieron. Millet al parecer está haciendo otro Millet y le va a servir mucho reflexionar todas estas cosas, ya que va a aprender a hacer consenso, estender puentes, estuvo medio loco últimamente, muchos candidatos diciendo pavada más que nada, la Limones está re loca, los veredas Lynch tirando fruta, no hay que hablar más de esa chica porque más la pinchás y más pavada dice, pero bueno, ahora sí es los orcos contra Javier Milei, miren lo que dice Rebord, es un gnocchi militante de los K, jajajaja, con este gobierno de M igual le ganamos la general, realmente están condenados a ver peronismo hasta que mueran sin entender por qué, claramente es así por ahora, igual muchachos todavía no está perdido, Milei va a tener que salir a tender puentes con Macri, que ya están tendidos, ya están tendidos puentes con algunos de Cambiemos, y con Schiaretti, que el día de ayer se terminaron ahí de tender un poco, Milei va a tener que ser más político y el día de ayer pidió la amnistía más o menos, mirá. También quiero aprovechar para saludar a Jorge Macri, que hizo una gran elección en la ciudad de Buenos Aires y tiene por delante un balotage con el kirchnerismo, igual que el que tenemos nosotros. Aprovecho también para felicitar a Rogelio Frigerio, que me dicen que sería el nuevo gobernador de Entre Ríos. Pero sobre todas las cosas, quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX. Y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio, nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. No se van a quedar con este país. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con la ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara. A ver, claramente el Jago va a tener que salir a tener puentes con una buena parte de camiemos. La parte radical, hay algunos que dicen que van a votar en blanco ya, que se yo. Algunos se van a ir con los K probablemente. Y Massa dijo que iba a hacer todo lo posible para engatusarnos para que lo votemos. O sea, digamos, el tipo va a sacar camiones de caudales a la calle y para que los argentinos apoyen este gobierno, apoyen su plan, ¿no? El plan lingotes de oro a la calle. Va a vender media argentina más o menos. Pero, ¿qué se le va a hacer? Este es el plan platita, hermano. ¿Qué quiere que te diga? El periodismo también. Vamos a ver qué hace, cómo se reconfigura. Porque ahí está el tal público de Bullrich. Que quiera capturar ese público. Hay que, en medio de viejo medado, viejo basado, hay que decirle. Pero bueno, Larreta va a terminar siendo el jefe de gabinete de los K probablemente. Y Milley va a tener que salir a incorporar, nos guste o no, algunos macristas a su equipo, ¿no? Algunos Bullrichistas. Schiaretti tiene la mitad de su porcentaje de votos de Córdoba, por ejemplo. Un periodismo no K que odia terriblemente a Smoke, ya que sacó 10 puntos más o menos. Por lo menos el 70% del voto de ahí de Córdoba de Schiaretti tendría que ir a Milley, ¿no? El 70% de Bullrich también a Milley, por lo menos. No, yo conozco viejos medados que a partir de hoy son viejos basados. Bien termos macristas que estén a Milley. Ante este escenario son fieles milleyistas, ¿eh? Ante el espanto nos une. Y bueno, al parecer el cambio es de verdad, si no mirás. De lo que ha sido el fragor de la batalla política en estos últimos meses, nosotros estamos dispuestos a hacer tabula ras y abrazar a todos aquellos que quieran abrazar las ideas de la libertad y ponerle un fin a ticénico. Así que creo que nuestro mensaje ha sido claro y que nosotros vamos a intentar ampliar la construcción para ponerle la tapa a la tabula del quisecimo. Correcto. Pero es mejor que vamos a pasar una crisis, ya dentro del poder, fuera del poder. Javier, hasta acá me está diciendo que su interpretación es que hubo un efecto favorable del plan Platita y que estamos en presencia de un fenómeno de carácter pírrico que me hace acordar, y a usted también presumo, al fenómeno de Kirchner con Menem. No sé si Menem ganó la primera vuelta, pero por supuesto que no pudo sostenerlo, ¿no es cierto? Exactamente. Esto nos conecta rápidamente con el segundo tema que iba a plantearle, que es cómo tender un puente, Javier, con la gente a la que usted acusó de terrorista, de matar gente y de comunistas. A ver, Marcelo, durante la campaña yo también he recibido muchísimas agresiones, he sido víctima de la campaña sucia más áspera de la historia argentina, y eso no es fácil de trackear, y ¿qué fue lo que yo dije? Tambular basa, borrar y contar nueva, barajar y dar de nuevo, punto y aparte, damos vuelta a la historia, o sea, ¿de qué nos sirve seguir, digamos, aborando todo eso si le vamos a estar dejando el poder del kirchnerismo? Entonces, lo que tiene que ver con mi parte, yo estoy dispuesto a dar vuelta a la hoja y empezar a dar la pelea hacia el kirchnerismo. Digo, ahora, ¿usted puede decidir no sumarse a esta situación en la que yo le estoy abriendo los brazos? Bueno, si no lo hace, bueno, tendremos kirchnerismo por cuatro años. Millay dándole la mano al periodismo que lo odiaba, que se odiaban todos entre sí, Longobardi uno de ellos, ha dicho cada cosa, que Millay tenía el horachivo, que esto, que acá, que allá. Esta es una nueva etapa de Javier Millay, combatir a la casta no va mucho más, ahora es combatir el kirchnerismo, y el tipo tiene que ser un claro líder de la oposición que quede, y va a tener que convertirse en casta, lamentablemente. Probablemente empiece a tirar slogans, a decir ciertas cosas que no está tan de acuerdo, pero en el intento tiene que seguir manteniendo el electorado también, ¿no? Que lo mantuvo esta vez, más o menos, y no consiguió más votantes. Y los nuevos votantes que aparecieron al final fueron todos a masa, no sé, medio raro. Al parecer no funcionó el plan, hacerse el loco. Así que bueno, el peluca va a pegar el terrible cambio en las próximas semanas, y será otro Millay. Lo importante es que haga Macri acá, porque hay que ver para dónde tira el periodismo amarillo, porque vamos a necesitarlo un poco esta vez, ¿no? Longobardi le dio una nota a Millay y no lo operó. Le dijo, bueno, ¿qué te parece? Que antes le decías a Bullrich esta cosa y ahora se juntan. Bueno, Bullrich le decía cosas peores a la reta en todo caso, se ha peleado también. Se ve que el espanto nos une, y Gazuya tiró esto. Día triste, ahora Millay da una nota a Longobardi. Cambiando los tiempos, parece otro. Pide olvidar todo lo que le dijo a los votantes de Juntos por el Cambio. Bueno, en realidad no le dijo a los votantes de Juntos por el Cambio, le dijo a la dirigencia de Juntos por el Cambio. ¿Lo de viejo meado eso? Lo dice la militancia, más que nada. Pasa que la militancia lo dijo, y bueno, los amarillos, los medios, empezaron a ir, ¡ah, no hice meados, no hice meados! Y bueno, ya quedó, hermano, quedó como chiste, como Pochita. Lloraron con Pochita a los kineritas, bueno, Pochita a la mascota, es así. Si ustedes se ponen ahí en contra nuestro, bueno, nosotros nos encanta joder. Y bueno, terminó popularizándose la frase, pero una frase sacada de Twitter que popularizó a los medios, y bueno, y más o menos así. Pero si o si necesitamos a otro Millay, porque el Millay rompo todo, saco el 30%, más o menos, no creció. Pero bueno, cosas que pasan. Igual como dije, veo difícil que parte del electorado de Pato, una parte muy grande, vaya con masa. La veo muy complicada, aunque bueno, vamos a ver qué pasa, porque todavía falta bastante y puede pasar cualquier cosa. Y el cine todavía no lo conocimos, me parece. Épico todo.